El caso cerrado Bueno amigos aquí estamos de regreso vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del escritor uruguayo Constancio Vigil que dice La verdad puede ser dulce o amarga pero no puede ser mala La mentira puede ser dulce o amarga pero no puede ser buena que pasen los litigantes Quiero vivir no quiero seguir atrapado en la angustia de mis sueños Cuando te cures vivirás tu realidad Buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes Felipe que edad tu tienes 17 Usted es su papá Si doctor Y usted le dio el permiso y la autorización de que esté aquí demandándolo a usted hoy Así es Muy bien, perfecto Bueno Felipe Explícame explícame por qué estás demandando a tu papá y qué pides para resolver este caso Pues buenas tardes doctora Buenas tardes Yo estoy demandando a mi papá pues que yo quiero permiso que me da pues que pueda conocer mi familia allá en México y también que me da permiso hacer terapia de hipnosis Ok, esas son las dos las dos exigencias lo que tú le pides a tu papá es uno ir a conocer a tu familia en México Sí y segundo someterte a un tratamiento de hipnosis Sí Ok, explícame por qué Pues esto empezó cuando yo tenía cuatro años yo tenía unos sueños y en esos sueños yo miré como a la policía muchas luces y también miré como una arma y muchas personas estaban gritando y mucho ruido y cada vez cuando me desperté de ese sueño yo como tenía un ataque like a panic attack Sí, ataques de pánico Sí Claro Y cada vez cuando eso pasó pues yo como me escondí en mi cama y pues me dieron medicina por eso Ok, ¿qué pasó después? Pues cuando tenía once mi papá me llevó a un psicólogo y ese psicólogo dijo que yo tenía esquizofrenia entonces me dieron medicina para esquizofrenia Cuando yo tenía quince me dieron a pues me llevaron a otro psicólogo y ese psicólogo dijo que nunca tenía esquizofrenia Que no tenía esquizofrenia o sea que te habían mal diagnosticado Sí ¿Y qué pasó con el otro psicólogo? Pues el otro psicólogo dijo que pues nunca pues me dieron a una medicina que se llamaba Ok Y esa medicina como me ayudó mucho yo tengo como me ayudó me ayudó a tener una vida normal Ok Pues más normal no todo normal Ok Y pues me regresaron al colegio y tenía una novia pero pues you know stuff happens ¿Qué pasó con la novia? Pues me engañó Pero eso no tiene que ver nada contigo Ok dime esto ¿Tú crees que la hipnosis te va a ayudar en algo? Sí ¿Por qué? Oh pues hace unos nueve meses de hoy o pues aproximadamente unos nueve meses yo tenía esos mismos sueños que tenía antes pero la única diferencia es yo miré a mi mamá ¿En el sueño? Sí en el sueño ¿Y dónde está tu mamá? Pues se murió cuando yo nací Oh tu mamá murió cuando tú naciste Sí Ok ¿Y qué pasaba en el sueño con tu mamá? Pues me estaba pidiendo ayuda y pues pues yo me desperté que es que el desperation nunca pues es lo que me despertó La desesperación Ajá Y después de eso pues encontré en el closet de mi papá las direcciones de mi abuela ¿Qué? Sí ¿Cómo es? ¿Qué me dijiste de tu abuela? Pues encontré las direcciones de mi abuela en México Ajá ¿La mamá de tu mamá? Ajá La mamá de mi mamá Ok Y le escribí cartas pero nunca me respondió Claro que no te contestaron No te responde nunca Tu abuela nunca te ha respondido Pero esa es la abuela que tú quieres ir a conocer Sí Perfecto ¿Algo más? Ah Eso es todo Eso es todo Felipe Perfecto Bueno Marcelo ¿Cómo usted responde? Doctora Felipe Felipe Es un niño especial Felipe Lo quiero mucho Y toda la vida Toda la vida Lo he cuidado Desde que su madre murió Yo solo lo cuidé La mamá murió en el parto En el parto En el parto Como consecuencia del parto Sí Entonces Al darnos la espalda La familia De De mi ex esposa Ya fallecida Entonces Nos da la espalda No nos quieren Nos rechazan No me apoyan Entonces yo digo ¿Qué quiero hacer? Yo quiero hacer una vida nueva Mi esposa y yo Teníamos planes De venir a Estados Unidos Estábamos viviendo en México Teníamos ya una visa De turistas Yo tomo a mi hijo Y me fugo a Estados Unidos Y estoy en Estados Unidos Ilegal ¿Sí? Encuentro una mujer Me caso Tenemos dos hijos más Tengo una familia estable Pero una familia estable No Una familia Con Felipe En la familia No es una familia normal Ya Otro diagnóstico Que tiene esquizofrenia No tengo Otro diagnóstico Que no tiene esquizofrenia Usted puede ver ahí A mí Ningún doctor Bueno Ahora dime esto Yo sea Ha habido problemas Diagnosticándolo a él Correcto Ya me doy cuenta Pero ¿Por qué no Hacen la hipnosis? La hipnosis Ajá Ya investigué Y ahí Ahí viene Ahí viene parte De lo que investigué Es contraindicado No eres doctor Para alguien con esquizofrenia Pasar ese procedimiento Les hace más daño De lo que les puede ayudar Bueno Pero aquí hay un diagnóstico Que dice Un diagnóstico Que la esquizofrenia ha sido No ha sido O sea Que no No tiene Esquizofrenia Es una opinión ¿Él tuvo algún trauma De pequeño? No doctora Nunca tuvo un trauma Nunca tuvo Vivió una vida normal Nunca tuvo un evento Pues una Vida normal Nos escapamos de México Él era un infante Bueno está bien Eso no lo recuerda Exacto Entonces no tiene un trauma Que vaya a recordar No lo hay Tiene una vida Y sueña esto No sé de dónde Está soñando esto No sé No sé Eso es porque yo Quiero ser hipnosis ¿Usted tiene testigo? Yo tengo testigo Pasemos al testigo De Marcelo O sea Que la razón Que usted no le hace La hipnosis Es porque Es contraindicado En pacientes esquizofrénicos Y usted todavía No está seguro Que él no sea esquizofrénico Exactamente Número uno Número dos La visita a la familia En México Nada Porque esa familia Nunca Ha tenido interés En conocerlo a él Ok Perfecto Buenas tardes ¿Su nombre? Buenas tardes Mi nombre es Soledad ¿Y usted es? La esposa de Marcelo Muy bien Voy a hacer un corto receso A la vuelta Usted me da su declaración Gracias Regresamos enseguida Me agarra la pistola Y mata a mi hijo Hace 15 años Que yo ando desesperada Porque no puedo saber De mi nieto Es cierto lo que me dice La señora ¿Correcto? Sí Lo admito Ok Caso cerrado Felipe es un muchacho De 17 años Que está aquí Con la autorización Y el permiso De su padre Marcelo Felipe está demandando A su papá Marcelo Porque él quiere dos cosas Él quiere someterse A una terapia De hipnosis Y además Quiere ir a México A conocer A la familia De su mamá Quien murió Durante el parto De Felipe Y aquí está El tema Del cambio Aquí está con nosotros Soledad Que es la esposa De don Marcelo Y ustedes estuvieron juntos Desde que él tenía ¿Qué edad? Cuatro años Cuatro años de edad Desde los cuatro años He venido donde usted Porque necesito Encarecidamente Doctor Que haga lo Lo imposible Porque esto se solucione No sé si es Marcelo El que tiene la solución Pero se ha buscado En todas partes Y mis hijos Mis hijos no tienen vida En mi casa no hay juguetes En mi casa no hay nada Doctor Y yo estoy desesperada Yo no tengo vida Yo también Yo no he vuelto A tener vida De nada Este niño vive gritando Gritando Rompiendo las copas En la casa Y todo está roto Mis hijos no pueden Jugar con los amiguitos Ya cállate Ya Tú no eres normal No, no, no Soledad 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 Ok Eso lo atormenta Todo Hasta hablar duro Lo atormenta Lo atormenta Una música Felipe ¿Qué te pasa? Dime ¿Qué te pasa? Pues es No sé Pues es más ruido ahorita Que está gritando Y no sé No, no se puede Nada ¿Y te pone nervioso Cuando oyes gritos? Gritos Sí, pues bueno Muchas personas Gritan Sí Sí lo puedo controlar Pero ahorita no sé Por qué Sí está como Es así Es así Ok Bueno Producción me dice Que hay una persona Que contactó A la producción Y que quiere ingresar A la sala Porque tiene algo Relevante a este caso Pasemos a esta persona A ver Marcelo Marcelo Por favor doctora Marcelo Marcelo por favor Señora Cuidado Cuidado con lo que dices Tengo que hablar Marcelo Déjame hablar con la doctora Doctora Polo Muy buenas tardes Pase por aquí por solo Gracias ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? Muy bien Me llamo Mercedes Doctora Doctora Yo quiero Lo que yo le voy a contar No quiero que Mi nieto la escuche Sí doctora Yo soy la abuela De Felipe ¿Materna? La abuela materna Ok Espera Ok Eh Felipe ¿Dónde? Vamos a hacer algo Yo quiero que tú Te retires de la sala Un momento Ok Porque yo quiero Cuidar tu bienestar Quiero que tú Estés bien Ante todo Eh Y Acompaña a Roberto Y Roberto Dile al Al abogado Ángel Leal Y a la doctora Geisha Menende Que pasen a la sala Ok Ustedes han estado escuchando el caso Esta señora Es la abuela materna De ese niño Lo acabó Él aparentemente No sabe quién es usted No sabe quién es doctora Por eso no quiero que él escuche Mire Mi hija murió Pero no de parto Mi hija la mató Más Felipe ¿Perdón? Sí doctora Mi nieto mató a su madre Ese niño Ese niño Pero no fue Accidente Doctora Fue una cosa Que Fea Mi Marcelo Trabajaba en México Vivía bien Porque ganaba Bien Doctora Él llegó tarde Y dejó su cinturón Con la pistola Atrás De la camioneta Del asiento Al siguiente día Sale mi hija Rápido Y carga a su niño Y lo sienta atrás En la silla No la amarraría bien Doctora No sé El niño agarra Se zafa Y agarra la pistola Y mata a mi hijo Hace 15 años Que yo ando desesperada Porque No puedo saber De mi nieto Y por medio De estas cartas Yo vino aquí Doctora Para que le diga A mi hijo Que yo soy su abuela Para que le diga A su nieto Que usted es Yo soy su abuela Pero y él Y él nos Y él nos recuerda Este evento No doctora Porque tú Marcelo Entre todo El movimiento Que lo organizaron Lo protegió Lo protegió Agarró y se lo llevó Y lo protegió Y se vino para acá Y a él Yo me quedé Sin mi hija Sin mi nieto Doctora Quiero que por favor Quiero que por favor Me ayude Para recuperar A mi nieto Todo por la causa De esa irresponsabilidad De ese señor Que no supo aceptar Su irresponsabilidad Protegió a su hijo Pero él no quiso Echarse la culpa Doctora Pero no fue un accidente Marcelo Es cierto Lo que me dice La señora ¿Correcto? Sí Lo admito Ok Esto fue una negligencia ¿Acaso es como esto Están todavía pasando Todos los días Aquí en Estados Unidos? En el momento Aquí hace poco En la Florida Pasó en Ohio Hace poco Ha pasado En casi todos sitios En el momento Que le pasa a uno Y lo está viviendo La decisión Es Es desesperante Dice uno La mejor decisión No sé si la estoy tomando Pero esa es la decisión Que yo tomé Te comprendo Para mal Te comprendo En aquel momento Yo reconozco Mi señora Ella se está enterando Ah pero debiste de pensar Cuando llevabas a Felipe Al médico Debiste de pensar También en tus hijos Claro Y decirle al médico Por lo menos Y atormentado Estaba viviendo Ninguno de los médicos Ninguno de los médicos Que han visto a Felipe Saben la verdad Nada Nadie O sea que todos los diagnósticos De Felipe Están en base A una mentira A una mentira Porque aunque él era pequeñito A mi mentira Sí Pero Pero Él lo que tiene Es un trauma Grandísimo Es increíble Doctora Un niño de dos años En un evento como este Aunque no tenga Una memoria clara De lo que pasó Trae secuelas Del evento Claro que sí doctora Y es más Basado en las cosas Que yo le he estado Escuchando decir Los síntomas Que él está presentando Son síntomas Que me parecen a mí Son más relacionados A un PTSD Es decir Es decir Él reacciona De esta manera Cuando hay sonidos Que posiblemente Para él Le relacionan Al evento Recuerdo Y asociación A un evento Que él no recuerda Lo tiene deprimido Es decir Es una memoria Que ahí está reprimida Él pudiera estar Enfrentando cargos En México Sí Cómo no Cargos de que se largó Y no enfrentó justicia Exactamente Pudo haber habido Una investigación Que no se llegó A completar Por la ausencia De él Un posible cargo De asesinato Involuntario Pero sin una acusación Formal Por eso cuando Entra con la visa De turista Tal vez no lo paran Porque no hay Una orden de arresto De hecho En el proceso De la investigación De nombre de él Cuando se hizo residente Tal vez todavía No existe El enlace Entre la acusación Y la persona De él Pero existe Un tema De un delito Contra Un posible delito Contra la moral Mercedes Mercedes Para si hay Al lado de Doña Soledad Por favor Le debo decir Que esta señora Es su abuela materna Creo que eso Si lo toleraría Porque lo ha estado Ya lo sabe No la conoce Pero lo está pidiendo Yo voy a entrar A ese niño Y yo le voy a decir Dos cosas nada más Le voy a decir Que esta señora Es su abuela Materna Para que ella Tenga eso Y yo sé Que ustedes Como adultos La segunda parte No la van a echar A perder Yo le voy a decir También Que tú lo vas A llevar A la hipnosis Ok Que aquí se ha decidido Que tú lo vas A llevar A la hipnosis Voluntariamente Tú lo decidiste Porque es El bien de él El resto De la historia Se la van a contar Con un psicólogo Presente En la privacidad De la oficina De ese profesional Pásame a Felipe Y usted señora Usted sabrá guardar No Doctora ¿Qué pasa? Felipe Tengo buenas noticias Para ti Yo creo que Viva normal Tengo buenas noticias Para ti Porque mira Como es la vida A veces las cosas Se desenredan Solitas Van empezándose A resolver Primero te voy a decir algo Tu papá Y yo Hemos decidido Junto con la ayuda De los expertos De este caso Con la doctora Geisha Menéndez Y con el abogado Ángel Leal Que es buena idea Que tú hagas hipnosis Así que ya ganaste La primera parte De tu demanda Muy bien Perfecto Te vas a sentir mejor Mejor Tú vas a ver Que tu vida Se va a desenvolver Y hasta las pesadillas Se van a ir disipando Y la segunda buena noticia Que te quiero dar Es que esa señora Que tú ves ahí Es tu abuelita Ella es tu abuela Yo soy tu abuela Así que Mira Qué bien Se resolvió parte De esta situación Ok Ok El resto Ustedes lo saben Ustedes lo saben Y por ahora Esto es Un caso cerrado Ok Gracias doctora Ok Ya se pueden retirar Y la vida Ha de continuar Les deseo buena suerte Ok Felipe Hasta luego Que estés bien Hacemos Nada Sea cortés Ande con cuidado Eduquese lo más que pueda Respete para que lo respeten Y que Dios nos ampare Nos vemos el próximo día Gracias 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 Gracias. Gracias.